Hoy debo enfrentar la verdad Sé que ya no hay vuelta atrás Y es tu destino tener que marchar Amor, debo entender que es así Y aunque me siento morir Debo dejarte partir Pero escucha mi amor Lo que mi corazón en un grito te quiere pedir Dame una noche de amor Solo una noche los dos Y así guardar el dulce de tu boca Dame una noche de amor Que se detenga el reloj Que quiero ver por última vez El brillo de tu piel Miente, dime que te quedarás Voy a dejarme engañar Y que este sueño no tenga final Cielo, quédate Dame un poco más No ves que estoy por llorar Entrégame tu amor una vez más Dame una noche de amor Solo una noche los dos Y así guardar el dulce de tu boca Dame una noche de amor Dame una noche de amor Solo una noche de amor Y así guardar el dulce de tu boca Dame una noche de amor Dame una noche de amor Que se detenga el reloj Que quiero ver por última vez El brillo de tu piel El brillo de tu piel ¡Suscríbete al canal!